Vamos a ver cuáles van a ser las marchas hoy, Juanpi, porque recorremos es el Día Internacional de la Mujer y va a haber por lo menos dos marchas importantes. Sí, atención, porque a partir de las 4 de la tarde, este va a ser el perímetro afectado por las movilizaciones Avenida Belgrano, Paseo Colón, Alem, Córdoba y la calle Río Bambi, Combate de los Pozos, con concentraciones. A partir de las 4 de la tarde, en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio, también en el Obelisco, zona de tribunales, zona de Plaza de Mayo, con epicentro de la movilización hacia el Congreso Nacional, aunque no se descarta que otros grupos permanezcan allí en la zona de Plaza de Mayo. Esto será a partir de las 4 de la tarde, para quienes se dirijan de sur a norte de la ciudad, por ejemplo, por Avenida Entre Ríos, los van a desviar directamente en Belgrano hasta el Bajo, hasta Paseo Colón y para quienes circulen por Alem, sentido sur, los van a desviar en Córdoba hasta Río Bamba. Un amplio perímetro donde va a estar restringida la circulación vehicular.